Y tu sed y hogar, oh anhelo, en satisfecho, que cerca y que lejos, eso que llamas cielo, y en la espera del encuentro, voy pidiendo, si muero, es que la vida eres tú, y tu corazón libre y en un mirado, y tu sed y hogar, oh anhelo, en satisfecho, y tu sed y hogar, oh anhelo, en satisfecho, que cerca y que lejos, eso que llamas cielo, y tu sed y hogar, oh anhelo, en satisfecho, que cerca y que lejos, eso que llamas cielo,